Hola, 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 familia, espero que estén muy, pero muy, pero muy, pero muy bien Y si, me habían pedido este tema hace un montón, perdón que recién ahora lo traje FMK, aunque ya no estés aquí, nada más para decir, ustedes ya saben lo que tienen que hacer Comencemos con este video Muy bueno Hice esas caras porque me recordó un tema de vered, no sé, tenía como un estilo así Cuando el amor no se riega, pasa eso Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Wow, muchas veces suele pasar eso, ¿no? Que esa persona ya no está más cómoda y no te la podés sacar ni de tu mente ni de tu corazón Y al principio es normal, recordarás todos esos momentos, ¿no? Pero después con el tiempo ya es como que lo dejas en el pasado Te quedarás simplemente con las cosas buenas Eso es bueno, ¿ves? Que terminen y le deseas lo mejor que esa persona con la que está la sepa o lo sepa valorar Creo que eso habla muy bien de ambos Que terminen bien y que se desean lo mejor ¡Wow! Cuando los te quiero le decíamos para no lastimar a la otra persona, ¿no? Cuando en realidad uno debería decir la verdad para que no pase el tiempo y se lastimen aún más Lo que había entre tú y yo, mami, ya se terminó y ahora solo hay dolor Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti De ti De ti Lo mejor de ti De ti De ti Que voz tan increíble que tiene Creo que lo he dicho todo No tengo más nada que decir Realmente sí Desearle lo mejor a esa persona Terminar en buenos términos Si no fue feliz con vos Que lo sea con otra persona La vida es así Y tiene que continuar Obviamente vas a recordar a esa persona Hasta que con el tiempo vas a recordar las buenas cosas que viviste Junto a él o a ella Realmente FMK Tiene una voz impresionante Una letra Nada Me super encantó Sé que estaba el tema Que había otro tema Este era el acústico Así que yo preferí el acústico No sé Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!